Pon la mano aquí, eso, la otra, eso, y vamos para arriba, a las dos y a las tres, con fuerza, eso, muy bien. Paso, que lo estás haciendo, eso, eso. Aprender a caminar, hablar y hasta expresar sus emociones fueron algunos de los grandes retos que la teniente Mónica Sarmiento superó en menos de un año, tras un grave accidente cerebrovascular que sufrió mientras prestaba sus servicios en el Grupo Aéreo del Oriente, en Bichada. Entré directamente a UCI, en el cual tenía un accidente isquémico temporospital izquierdo, entonces allí en UCI duré 40 días. Yo no hablaba, no me movía, estaba muy débil porque bajé 10 kilos. Fue en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, a través del Programa de Habilidades Sociales y Cognitivas, donde se ofreció a la teniente Mónica la posibilidad de continuar con su rehabilitación. Lleva casi como cuatro meses más o menos de haber presentado un evento cerebrovascular en el hemisferio izquierdo. A la fecha de hoy, en la actualidad, pues la teniente Mónica ya está incorporada en su unidad nuevamente, en la parte de seguridad. Es independiente, conduce su vehículo, su lenguaje expresivo mejoró significativamente, igual que la parte comprensiva también se ha dado. Creo que el ánimo, la energía, la disposición, el deseo de salir adelante, creo que fue un factor fundamental y adicionalmente, pues que acompañamos el proceso funcional que llevaba en el dispensario médico. Aunque aún brotan lágrimas al recordar su proceso de recuperación que inició en el dispensario médico de su fuerza, siempre sus palabras fueron avanzar e ir hacia adelante. Antes de elaborar era uno, bueno, me levanté, en nombre de padre, el hijo del Espíritu Santo, a trabajar. Y hasta tarde uno trabajaba, trabajaba, listo, a dormir. Y después de que sucedió todo eso, uff, las cosas cambian. Así como a Mónica, la DIBRI ofrece sus servicios a los más de 200 mil veteranos de la fuerza pública y este año ha atendido a más de 30 mil usuarios en rehabilitación inclusiva. Valora uno siempre la vida, porque pues es la vida. Uno día a día, uno dice gracias a Dios porque amanece bien.